¡Peladas y pelacustanes de la Liga Santander! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Aquí andamos, aquí andamos otra vez. ¿Cuál es el menú del día de hoy? Bueno, el Atlético de Madrid sigue realmente siendo una máquina. Una máquina, solo seis goles recibidos en todo lo que va de la Liga Santander. Messi está de regreso, sí. Messi está de vuelta, es el líder de goleo y está empujando para que el Barcelona llegue a puestos de vanguardia. Mi Pollo Lainez, dos años en el Betis, cumple dos años en el Betis, lo celebra con tres partidos de forma consecutiva, siendo titular el último ante el Huesca y partidazo entre el Sevilla y la Real Sociedad, en la cual hubo cuatro pirulos en 13 minutos y un tridente, un tridente de mi nuevo mejor amigo, Youssef Enner. Arrancamos, arrancamos a Liga Santander y que habrá, por supuesto, del Atlético de Madrid. Dos por cero al Sevilla. Este Atlético de Madrid, que deseamos, pinca su éxito en su aparato defensivo, en su equilibrio, en su paciencia, en su serenidad. Seis goles, solo seis goles recibidos en toda la Liga Santander, realmente una cosa de locos. El Atlético gestiona los partidos, los trabaja, los va ganando palmo a palmo, nunca hay un desespero, todo el mundo sigue el mismo guión y dada la calidad individual que tiene este equipo, acaba teniendo una pegada monumental. Le ganó el Sevilla, un equipazo en toda la extensión de la palabra. La primera jugada la tuvo Correa, no pasaba absolutamente nada, muy denso el partido, muy apretado. Llega Correa, control, pin para adentro, segundo gol, después de una linda jugada, viene un centro, Saúl, que tiene una pegada fascinante, tanto con izquierda como con derecha, maneja los dos perfiles de manera mayúscula, pin para adentro, dos por cero y líder de la Liga, dos partidos menos. El Atlético luce en un momento de forma delicioso, poderoso, potente. La única duda es si logrará llegar, digamos, a las últimas instancias con este momento de juego, entendiendo, por supuesto, que se viene también a la par una competición europea muy, pero muy importante. Mientras eso sucede, el Atlético de Madrid comanda la Liga Santander. Y vamos con la Liga, con la Liga se mueve el Barcelona, sí, el Barcelona, que parecía extraviado, bueno, ya está de regreso. Tres victorias de forma consecutiva en la Liga Santander, y cuatro en fila fuera de casa, lugar en donde le había costado muchísimo trabajo. ¿Cuáles son las claves? Tiene que ver con la buena salud mental, emocional, física, goleadora de Messi, su máximo representante en todos los sentidos. Ha metido cuatro goles en una semana, doblete al Atlético y otra vez al Granada. El Barcelona sonríe cuando su máxima figura está de vena. Es líder de goleo, once goles, y más allá de eso, se le ve que genera, que está enchufado. Eso, por supuesto, genera mucha alegría. Frankie de Jong, Koeman ha decidido darle un rol en medular, lo ha liberado un poco más, ha metido algunos goles, pisa las dos áreas, empieza a ser ese grandísimo futbolista que vimos hace algunos ayeres en el Ajax. Y por supuesto hay que hablar de Busquets, 600 partidos, 600 partidos, se dice fácil, solo por debajo de Iniesta, de Xavi y de Messi, otro de los comandantes en jefe del Barcelona, este futbolista elegante, bravísimo, técnico, inteligente, visionario, una cosa maravillosa. Cuando los caudillos y los comandantes en jefe, los importantes del Barcelona caminan, el Barcelona sonríe de manera brutal, así como yo. Llegamos a tiempos mejores, sí, tiempos mejores, y tiene que ver directamente con el Betis, que le ganó al Huesca y lo hizo de visitante. Mendy y Sanabria fueron los que mojaron. Ya se enganchó el Betis y ya empieza a caminar, racha positiva de tres partidos y tiene que ver también con una racha positiva de Diego Laine, sobre todo en cuanto al tema de jugar a la pelota. Llevaba muchos años, llegó en 2019, un par de años ya con el Betis, y no tenía frecuencia en la actividad. Jugaba muy de vez en cuando, pocos minutos de recambio, ahora está siendo titular, jugó 80 minutos contra el Huesca. Pellegrini le está dando algunas labores defensivas que Diego Laine ha abrazado de forma importante. Trabaja, genera, muestra el músculo, sacrificio, esfuerzo. Tuvo una oportunidad que pudo haber sido gol, no le pegó bien a la portería, pero bueno, Laine camina. Después de mucho tiempo de estar atascado, Laine camina, y eso de alguna manera es una buena noticia, aunque tiene que manifestar mucho mayor frecuencia, tanto de juego como de calidad, en este segundo trecho de la Liga Santander. Mención aparte, Fekir, un futbolista maravilloso, un francés, una figura que juega de 9, que juega de 10, que te puede jugar por los dos costados, que genera, que asiste, tanto así que vino el segundo gol de Sanabria de sus pies. Una cosa maravillosa, es una delicia observar al Fekir, y por supuesto también al Betis. Y vámonos, que aquí espantan, hay que hablar otra vez del Sevilla, mientras en otras partes de España aparecía el Polo Norte, y Santa Claus, y los renos, y los elfos. Bueno, en Sevilla tuvimos un hermoso día soleado, hablamos del fin de semana, en donde se dio realmente un partidazo. Sevilla 3, Real Sociedad 2. Triplete del marroquí Youssef Ennerri, una cosa realmente maravillosa. Este que de alguna manera alterna la parte de ser centro delantero con De Jong, a final de cuentas, a diferencia del holandés, mi compadre Youssef, es capaz de jugar por fuera del área, no es un delantero tan de área, parece un tipo desgarbado, parece que no es técnico, todo lo contrario, todo lo contrario, realmente es un futbolista maravilloso, si no tenemos flaca memoria, a veces tenemos flaca memoria, era la figura, era la figura en el leganés de Javier Aguirre, lo fichó Lopetegui, y lo ha puesto a jugar, y el marroquí Youssef Ennerri ha respondido de forma realmente maravillosa, maravillosa, vimos un partido extraordinario, penosamente perdió mi Real Sociedad, pero el partido, el partido valió la pena. Obtén hasta 100 dólares gratis, por supuesto, en apuestas gratis, cuando realices tu primer depósito, utilizando el código La Liga, esto por supuesto en PointsBet, socio oficial de la Liga North America, asegúrate de utilizar, de usar el código La Liga cuando te registres, para que puedas obtener hasta 100 dólares en apuestas gratis, la manera más fácil, más divertida, más práctica, más eficaz y más segura, de apostar por tus jugadores y equipos favoritos de la Liga Santander, por supuesto, en donde más en PointsBet. Y vámonos a los pronósticos, Villarreal contra Granada, voy con el submarino amarillo, como no, por supuesto, voy a ser de los Bills, me gusta el submarino amarillo, Villarreal, Pym, le pega a Granada. Valencia-Sasuna, voy con las naranjas, voy con el Valencia, Betis-Celta de Vigo, chocan Lainez-Garaujo, viene jugando bien Betis, Lainez, así que me quedo con el Betis, juega de local. Eibar contra el Atlético de Madrid, seguiremos ahí en la punta ganando, y al final Cádiz-Levante, tengo una predilección por Cádiz, por esa parte salerosa, por el duende que tienen ahí en Cádiz, por lo cual voy con el Cádiz. Obtén hasta 100 dólares gratis, por supuesto, en apuestas gratis, cuando realices tu primer depósito, utilizando el código LaLiga, esto por supuesto en PointsBet, socio oficial de la Liga North America. Asegúrate de utilizar, de usar el código LaLiga, cuando te registres, para que puedas obtener hasta 100 dólares, en apuestas gratis. La manera más fácil, más divertida, más práctica, más eficaz y más segura, de apostar por tus jugadores y equipos favoritos de la Liga Santander, por supuesto, en donde vas, en PointsBet. Pelas y Pelafustanes, me despido, les mando un fuerte abrazo, pásenla bien, nos vemos a la próxima aquí, en la Liga Santander.